Frank, estuve recientemente en Italia y comí muchos carbohidratos y en lugar de subir bajé de peso. Bueno, también caminé mucho, pero ¿Por qué perdí peso en lugar de ganar? ¿Es que la dieta italiana es mejor que la dieta americana? Explíqueme eso. Me escribe otra, me dice, mire, yo soy de Venezuela y nunca tuve problemas de peso en mi vida y dice, desde que llegué a Estados Unidos estoy el triple de gorda y no he cambiado lo que como, ¿me sigue? O sea el tipo de alimento que yo uso no lo he cambiado. Me escribe otra, me dice, mire, yo soy de origen japonés, mi papá era japonés, mi mamá era chilena y me escribe y me dice, en Japón prácticamente no existe la obesidad, pero veo que mis papás, mi papá que era japonés cuando vino a Estados Unidos y yo que soy japonés chilena, de la mezcla de los dos, he estado engordando. ¿Qué está pasando? Y yo puedo añadir a eso que los africanos, en África no existe obesidad. Sin embargo las personas de la raza africana cuando vienen en Estados Unidos, las personas más obesas en Estados Unidos son los de origen negro, los africanos, los afroamericanos. Es la contaminación de los alimentos de un país. En Estados Unidos, en este lado del occidente, Estados Unidos, México y demás, ya está habiendo demasiado uso de los glifosatos. Son unas sustancias muy, muy nocivas, muy carcinógenas. Hay un pesticida, hay un yerbicida, perdón, cuyo nombre es Roundup. Este pesticida Roundup son glifosatos. Los glifosatos se crearon para que las cosechas no tuvieran hierbas que le robaran los nutrientes, pero esto ya se ha descubierto que dentro del cuerpo, cuando uno consume quedan partículas de ello y eso se va alojando en la grasa. Cuando se aloja en la grasa, el sitio donde se alojan todos los tóxicos del cuerpo es en la grasa. Los tóxicos nunca se alojan en los huesos, nunca se alojan en la carne, no se alojan en la sangre. Donde único se alojan y se guardan y se almacenan los tóxicos es en la grasa. ¿Qué pasa?, todas estas personas que han notado que salen a otro país súper industrializado como Estados Unidos, como está hoy en día México y demás y empiezan a engordar con facilidad, sepa que lo que más está pasando no es que el pan en España engorde menos, ¿me sigue?, que el pan de México o el pan americano, lo que está pasando es que hay mucho más tóxicos en el país donde la gente más está engordando. O sea, cuando hay mucho tóxico estamos hablando de mucho mercurio, mucho plomo, mucho pesticida, mucho colorante y demás. Lo que estamos viendo señores es la contaminación del planeta y en la medida en que un país se va contaminando, la comida se va contaminando y en la medida que la gente no tiene acceso a alimentos orgánicos y demás, cuando usted va a las comunidades de agricultores, verdaderamente de agricultores, de personas que viven en la montaña de por siempre, no, ahí no hay problemas de cáncer, ahí no hay problemas de artritis, ahí no hay problemas. Usted ve a las personas a los 80, 90 años de edad trabajando la tierra sin ningún problema. Usted baja a la ciudad y usted los hombres de 50 años ya están impotentes, ¿me sigue?, ya hay problemas de todo tipo. Así que básicamente lo que hay que estar pendiente es de uno tratar de comer alimentos lo más sanos posible, compre en las ferias de alimentos, compre en las ferias de agricultores, aléjese lo más posible que usted pueda de los alimentos de la línea de procesamiento normal, que a todos les echan químicos, preservativos, ceras por encima para que se preserven, para que duren en el supermercado. Eso es lo que está pasando, porque la verdad siempre es un problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!